Con una obra interesantísima, antes de que la casa se recumpe. Además, es editor, corrector de estilo y escritor colaborador de Acepto.com con un título interesantísimo que se llama Café Ritual. Así que, la bienvenida al escritor José Martín Paulino. Un aplauso. ¡Es increíble! No sé, muchas gracias, señores. Muy encantado de estar aquí con ustedes. Acudiendo a la solicitud de mi amigo Saúl. Leer es un ejercicio espiritual, un ejercicio de grandeza. La lectura, como decía mi amigo Miguel de Montey, es un improviso que no merece castigo. Leernos en riqueza, no en grandeza. Hay que seguir leyendo, hay que seguir fomentando la lectura. Hay que seguir fomentando los valores espirituales y culturales. Yo estoy contentísimo de esta actividad. Cuando me llamaron para invitarme, me sentí alegre, regocijado. Y valoremos mucho el hecho de que mi amigo Saúl esté en estos aprestos. Porque no todo el mundo se dedica a este tipo de cosas. Y quizás, como dije en una ocasión, una de las cosas que hace más importante el ejercicio de la lectura y la escritura es el hecho de que no todo el mundo lo practica. La gente hace mucho esfuerzo en que todo el mundo lea. Si todo el mundo lo hiciera, si todo el mundo escribiera y leyera, esto no fuera tan mágico. La magia está en que es especial, en que eres un grupo pequeño. Y quienes lo hacen y quienes lo hacen, no lo hacemos para sentirnos mejor que los otros. Sino por un imperativo puramente espiritual. Muchísimas gracias. Muy motivadora las palabras de nuestro querido José Martín Padulino Gómez. Premio Nacional de Cuento. Hace apenas tres años. Y lo tenemos aquí en esta gran actividad. Ya estuvieron también con nosotros Félix García, Jesús Castillo. Jesús Castillo, perdón Julián Gulegui. Entonces Martín, como los demás han entregado también, a partir de este centro, a la lectura, va a entregar libros de su autoría firmados por él a los estudiantes como lo han hecho los demás. Así que cada vez que termina, va y se toma la foto y lo entrega junto con la medalla. Así que continuamos con este primer maratón de lectura. Supermercado Massa, de su primer aniversario, le corresponde ahora con ello, Ángel Ventura. Tercer discurso de Elío. Elío prosiguió. ¿Te parece irrazonable lo que dices? Que Dios debe darte la razón. ¿Qué es lo que ha dado lo que tú como no pecas? Yo voy a responderte a ti y a la vez a tus amigos. Mira atentamente al cielo y fíjate en las nubes altas. Si pecas, ¿qué mal le haces a Dios? Si acumulas los delitos, ¿qué daño le haces? Si eres justo, ¿qué le das a él o qué recibes de tu mano? Es a un hombre a quien afecta tu maldad, a un ser humano, como tú, a quien beneficia tu justicia. Bajo el peso de la opresión de los hombres reclaman y piden socorro contra los poderosos. Pero no dicen, ¿dónde está nuestro Creador? El que restaura nuestras fuerzas durante la noche. El que nos da entendimiento en las vencias de la tierra y nos hace más sabios que las aves del cielo. Entonces, por más que griten, él no responde a causa del orgullo de los malvados. ¿Por qué Dios no escucha la falsedad? El Todopoderoso no le hace caso. Mucho menos cuando tú dices que no escucha. Que la causa esté ante él y sigues esperando. Pero, como la ira de Dios no castiga, ni tiene en cuenta los delitos, Job abre la boca inútilmente, uniendo palabras sin sentido. Cuarto discurso de Eliud. Eliud siguió hablando. Espero un poco y te enseñaré. Que aún te queda algo por decir en defensa de Dios. Iré lejos a buscar mi saber para darle razón a mi Creador. Cierto. Mis argumentos no son falsos. Habla contigo un sabio consumado. Mira, Dios es poderoso y no desprecia el corazón sincero. No deja con vida al malvado. Hace justicia al pobre. No aparta sus ojos del justo. Lo sienta en tronos reales. Y lo colma de honores para siempre. Y cuando lo ata en cadenas o lo sujeta con puertas de aflicción. Es para denunciarles acciones y los pecados de su suberia. Les abre el oído para que aprendan y los mueva a convertirse de la maldad. Si hacen caso y someten, acabarán sus días de la prosperidad y sus años en el bienestar. Si no escuchan, pasarán la frontera de la muerte. Espirán si darse cuenta. Pero los malvados, cuando los encadenan, en vez de pedir auxilio, acumulan rencor. Pierden la vida en plena juventud. Con el sufrimiento, el salva es el que sufre. Abriendo el oído con el dolor. También a ti te expulsa a salir de las garras, de la angustia, a un lugar espacioso y abierto. Para servirte a una mesa sustanciosa. Pero tú no haces justicia contra el malvado. Es el derecho del huérfano. No te dejes asudir por el regalo, ni torcer por el rico soborno. ¿Acaso en el peligro valdrán ante tus riquezas y todas sus posesiones? De noche no estés anhelando. Echará a la gente de su sitio. No te vuelvas a la maldad, pues por ella te robaron el sufrimiento, mira. Dios es sublime en poder. ¿Qué maestro se le puede comparar? ¿Quién le enseña el camino? ¿Quién puede acusarlo de injusticia? Acuérdate de celebrar sus obras que han cantado los hombres. Todos las contemplan. Los humanos las miran desde lejos. Mira, Dios es sublime. No lo entendemos y no podemos contar sus años. Va apartando gotas de agua y las vitras de su puente como lluvia. Las nubes las destilan y caen los chaparrones sobre el suelo. Como ella se alimenta a los pueblos dándole comida abundante. ¿Quién calcula la extensión de las nubes o la altura de su pabellón? En torno a su despliegue la luz y asienta su trono en las raíces del mar. Esconde el rayo en sus palmas y lo lanza derecho a su blanco. El Altísimo hace oír su trueno y su ira provoca la tormenta. Al ver eso tiembra mi corazón y se salta de su sitio. ¡Atención! Oigan el trueno de su voz. Y en el tumbar que sale de su boca. Suelta abajo el cielo sus rayos. ¿Qué cansa el extremo del mundo? Luego se oye un estrueno. Cuando hace resonar su voz majestuosa y ya no se detiene sus rayos una vez que se escucha su voz. Dios truena con voz maravillosa y realiza poesas que no comprendemos. Ordena la nieve. Cáela al suelo y al aguacero. Apresúrate. Hace que los hombres se queden en sus cosas para que todos reconozcan sus obras. Las fieras se meten en sus madrigueras y se esguelan en sus guaridas. Del sur viene la tormenta. Del viento en el norte la helada. Al soplo de Dios se forma hielo y se congela superficie del agua. Él carga de humedad los nubarrones y dispersa las nubes de tormenta. Que giran y revuelven timoniales por él. Para cumplir todos sus cargos sobre la superficie de la tierra. Sea para castigar o para bendecir. Siempre se cumple su voluntad. Escúcheme esto. Jo. Detente y fíjate en las maravillas de Dios. ¿Sabes por qué dirige Dios las nubes y cómo hace brillar el relámpago en su nube? ¿Sabes cómo se equilibran las nubes? Tú, que te sofocas de calor en tu ropa cuando la tierra se adormece bajo el viento del desierto. ¿Puedes ayudar a Dios a entender el firmamento y dejarlo firme como espejo de metal fundido? Enseño, ¿qué debemos decirle? Porque a oscuras no podemos argumentar. Hay que advertirle sobre qué quiero hablar. Si uno dice algo, hay que informarle. Ahora no se ve la luz. Oscurecidas nubes entre nubes. Pero un viento pasará limpiándolas. Del norte viene el esplandor de oro. Dios se rodea de los oponentes grandes. No podemos alcanzar el todopoderoso. Sublime en poder. Rico en justicia. No viola el derecho. Por eso lo toman todos los hombres y él no toma los labios. Entonces, el Señor respondió a Jo desde la tormenta. ¿Quién es ese que se pone en duda de mi promencia con palabras sin sentido? Si eres hombre, demuestra tu valentía. Voy a interrogarte y tú responderás. ¿Dónde estabas cuando se inventé la tierra? Dímelo. Si es el que sabe tanto, ¿quién señaló sus dimensiones? Si lo sabes. ¿O quién lo aplicó la cinta de medida? ¿Dónde se apoyan sus sentimientos? ¿O quién asentó su piedra angular? Mientras cantaban a coro las estrellas del amanecer, y envolotaban todos los ángeles. ¿Quién cerró el mar con una puerta cuando salía el impetuoso del seno materno? Cuando le puse nubes por vestido y niebla por pañales. Cuando le impuso un límite con puertas y ojos y le dije, hasta aquí llegarás y no pasarás. Aquí acabarás la arrogancia de tus olas. ¿Has mandado en tu vida a la mañana o a ese niño a los malvados? ¿Para que le dé forma con el amor de la silla y la tiña como la ropa? ¿Para qué se les niegue la luz a los malvados? ¿Y se quiebra el brazo de los rebeldes? ¿Has entrado hasta la fuente de los mares, paseado la andura del océano? ¿Te han enseñado las puertas de la muerte o has visto los portales de las sombras? ¿Has examinado la anchura de la luz? Cuéntamelo, si lo sabes todo, ¿por qué no vas a la casa de la luz? ¿Y dónde viven las tinieblas? ¿Podrías conducirlas a su país o enseñarles el camino de casa? ¿Lo habrás? Pues ya sabías, habías nacido entonces y has cumplido tantísimos años. ¿Has entrado en los depósitos de la nieve? ¿Has observado los granjeros del granizo que recibo para la hora del peligro? ¿Para el día de la guerra y el combate? ¿Y se difunde sobre la tierra del invierno y desierto? ¿Quién ha abierto un canal para el aguacero y una ruta de rámpago para el trueno? ¿Para qué lluevan las tierras despobladas y la estepa que no habita el hombre? ¿Para qué sacía el desierto desolado y brote hierba en los arenales? ¿Tienes, Padre, la lluvia? ¿Quién ejempla las gotas del rocio? ¿De qué seno nacen los cielos? ¿Quién da luz a la arcacha del cielo? ¿Para qué el agua se cubra con una losa apasionada la superficie del lago? ¿O descartar las laguras de Orión? ¿Puedes salir en las contestaciones a su hora, conoce la ley del cielo? ¿Puedes levantar la voz hasta las nubes? ¿Espacha a los rayos? Y ellos vienen y te dicen ¿Aquí estamos? ¿Quién le dio sabiduría al ibis y al gallo de inteligencia? ¿Quién cuenta sabiamente las nubes y vuelca los cántaros del cielo? ¿Cuánto el pueblo se funde en una masa y los terrones se pagan entre sí? ¿Le cazas a tu prensa y la leona o sacias alambre de sus cachorros cuando se reguardan en la guardia o se recone el acecho de la moraleza? ¿Quién provee el cuervo del sustento cuando chillan sus pollitos a Dios y vaya calabándole el hambre? ¿Sabes tú cuando la luz de la cabra del monte ha asistido al parto de las siebras?